El Banco de Zambia, responsable de crear e implementar políticas monetarias para esta nación africana, explicó su postura contra el uso de las criptomonedas ante el interés público en el campo. El Banco Central admitió que estaba recibiendo muchas consultas relacionadas con el estatus legal del Bitcoin. Sin embargo, el gobierno de Zambia tiene que salvaguardar los intereses de los miembros del público y mantener la integridad del sistema financiero de esta misma nación. La institución señaló que la ley del Banco Central tiene una principal barrera que impide que Bitcoin y otros activos digitales similares tengan un estado legal. No obstante, el banco reconoció que no tiene poder constitucional para prohibir el mercado de las cripto en un marco legal existente. El banco dijo que los inversores deberían de estar conscientes de los riesgos asociados con el uso de las criptomonedas. Agregó su declaración de lavado de dinero, la protección del consumidor y el financiamiento del terrorismo, recordando que no podrán ofrecer ningún recurso legal a los usuarios de la moneda virtual en el caso de que sean víctimas de alguno de estos delitos. Existe la posibilidad de que los legisladores adopten una nueva ley sobre este tema. El banco confirmó que está investigando los activos digitales para crear una ley que no deba limitar, sino permitir la innovación. El país no tiene un intercambio local activo y los comerciantes de la moneda electrónica local confían principalmente en los intercambios criptográficos extranjeros o en intercambios entre los pares que realizan estas transacciones. Podría deberirse la falta de educación criptográfica en un país donde solo el 11.6% de las personas tiene una conexión a internet según un informe del Banco Mundial. Desde redacción, Roberto Carmocha.